Este es el pugil puertorriqueño Jonathan Bomba González, quien se enfrentará al mexicano Saúl Baby Juárez por el título regional Mosca Junior, el viernes 21 de febrero en la arena del Mikosuki Resort and Gaming, en Miami. Este combate será el plato fuerte de la carterera que arranca la temporada 2020 de la serie boxeo Telemundo y que marca el regreso del show al Mikosuki Resort and Gaming. Bomba González tiene marca de 22-3-1 con 13 knockouts y Saúl Baby Juárez presenta 25-10-2 con 13 victorias por la vía rápida. ¿Pero quién es Bomba? Veamos, tiene 28 años, es zurdo, natural de Caguas, Puerto Rico y dueño de una prolífica carrera amateur. Este es el pugil mexicano Saúl Baby Juárez, quien se enfrentará al puertorriqueño Jonathan Bomba González por el título regional Mosca Junior, el viernes 21 de febrero en la arena del Mikosuki Resort and Gaming, en Miami. Este combate será el plato fuerte de la carterera que arranca la temporada 2020 de la serie boxeo Telemundo y que marca el regreso del show al Mikosuki Resort and Gaming, en Miami. Saúl Baby Juárez presenta récord de 25-10-2 y 13 knockouts. Bomba González tiene marca de 22-3-1 con 13 victorias por la vía del Floroformo. ¿Pero quién es Baby? Veamos. Sábado Juárez Gil nació el 28 de noviembre de 1990. Tiene 29 años, estilo ortodoxo. Es un boxeador profesional mexicano y fue retador al título mundial en dos ocasiones. El peso mínimo 105 libras y el Mosca ligero 108 libras, ambos del Consejo Mundial de Boxeo. Juárez se convirtió en profesional en el 2010 tras una exitosa carrera como aficionado. El 2 de agosto del 2015 se enfrentó a Wanhen Menagyotin por el título mínimo del CMB en Chamburi, pero cayó por decisión unánime. El 31 de diciembre de 2018 tuvo otra oportunidad por el título mundial, esta vez el Mosca Junior del CMB, perdiendo también por decisión unánime ante Ken Shiro. También en esta cartelera de All-Star Boxing del promotor Félix Tutu Zavala Jr. Tutico, el cubano y doble medallista de oro olímpico Robesey Ramírez, a la su debut en Miami. Ramírez con récord de 1-1 es una gran promesa en el boxeo rentado en el peso pluma. Él está programado para un choque a seis asaltos contra Rafael Morales de Laredo, Texas. ¡Gracias! Aquí en su grupo de Miami le presento a Elvis Rodríguez. Él fue una medalla cuando están más mayores y en este caso fue una excepción que me impresionó mucho cuando lo vi cumpliendo las peleas para el boxeo de los jugadores. Él dice que va a salir a un pernocao, pues si él va a salir a un pernocao, pues se va a buscar una gran sorpresa, pues vos sabéis, no quiero ver él. Para mí es un privilegio de All-Star Boxing, ser parte del equipo de All-Star Boxing, igualmente ser parte del equipo de Italia del Mundo. Soy bendecido de Dios, estar con ellos, porque son los mejores equipos que he tenido en mi carrera. Y medio, yo tengo tres promotores y, 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 ostras, para acceder al mundo a ser los mejores partners de mí, de mi carrera, cubano, mexicano, puñeterequeño, eh, pues bien, de cualquier nación. Y se va a decir aquí en el MCT Gaming, que va a dar un gran espectáculo, y de verdad esta pelea va a seguir quedando en esta funda de la proximidad. Un peleador duro, un peleador difícil, eh, no sé, bueno, tal vez él no me conoce, pero yo me acuerdo de hace años haberlo visto allá en México, cuando fue campeonato mundial de Guadalajara. Y, pues, sí, me acuerdo de él. Hay que cuidar de su rapidez, de sus movimientos, sé que es un peleador hábil, sé que no se va a entregar tan fácil, es un peleador experimentado, es enfrentado a varios, este, duros rivales, entonces, sé que no es cualquier cosa. He demostrado a todo, todo Estados Unidos, la calidad del Baby Juárez y voy a impresionar a la gente primero de eso. Solo sé que, pues, vamos a estar cazando para ver si podemos terminar antes la pelea. ¿Un carajo cao? Vamos a buscarlo para no quedar con dudas. Un saludo a toda la gente de Miami y toda la gente de México que me apoya y toda la gente latina que es muy bonita aquí. Que veré. No, primero que todo, gracias por la entrevista. Y, segundo, sí, venimos muy preparados. Venimos a dar un espectáculo en esta pelea porque, como estaba diciendo, hay mucha expectativa conmigo. Entonces, no salió el primer resultado y, en segundo, salimos mucho mejor y, en segundo, terminamos la pelea con caos. Entonces, en esta pelea, como está diciendo, todo el cubano que va a venir el viernes a ver, me tiene que ver el roboisi que está acostumbrado a ver, el roboisi peleador, bajador. Y, entonces, para eso está bien, no he trabajado y eso es lo que vamos a hacer este viernes y la tarde de terminar la pelea. Claro, claro, estoy acostumbrado a eso. Me ha pasado mucho. En el amateur, tuve varias caídas, como todos saben, ante mis Juegos Olímpicos siempre tuve mis caídas y siempre me supe levantar y tuve el resultado. Entonces, esta no va a ser recesión. Aquí, en este bolseo, voy a hacer lo mismo. Tuve mis mal resultados al principio, pero eso no quiere decir que no veis si se ha destruido el contrario. Ahora viene más fuerte. ¿Qué te parece pelear acá en Miami? Para mí, en especial pelear aquí en Miami. Como todos saben, estaba diciendo que es una ciudad, tanto cubano como latino, que sigue en el bolseo. Y para mí, pelear ante el auto cubano después de haber salido de Cuba, es algo grande. Las entradas ya están a las ventas. Las puedes adquirir en Eventbrite, Ticketmaster y en el Mikosuke de Miami. Y recuerden que Telemundo televisa en vivo la pelea estelar desde las 11 y 30 pm. Les pido a ustedes por ahora, Aurelio Moreno. Por favor, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Este es tu canal también, Aurelio Moreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!